De nuevo, una vez más, aquí en el Hotel Palas, con nuestro amigo Jesús Benítez. En esta ocasión vamos a hablar del ateísmo y el teísmo. Posteriormente nos iremos a patear la calle con don Amadeo Álvarez y os vamos a presentar una excelente empresa como es Telellave, dirigida magistralmente por mi amiga Laura Lucas. En un momento, aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestra mayor esmero. ¡Suscríbete al canal! Restaurante Narcea Mercamadrid. Desde 1996 trabajamos cada día para consolidarnos como lugar gastronómico de culto. Platos de cocina tradicional con un toque creativo. Trabajamos con productos de temporada. La excelencia culinaria al mejor precio solo la encontrará con nosotros. Restaurante Narcea Mercamadrid. Toda una experiencia gastronómica. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Arantxa Solaeche, soy licenciada en Derecho y Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares es el momento de hablar ¡Suscríbete al canal! El restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la tentamilada de la familia Álvarez ¡Suscríbete al canal! Pues lo hemos comentado en la entradilla del programa, ateísmo y teísmo. Sobre ese tema vamos a hablar con nuestro amigo, con mi amigo Jesús Benítez, excelente escritor y parte del programa porque es como de la familia, ¿verdad Jesús? Siempre es un placer de contar contigo. Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto. Bueno, vamos a tocar un tema, como hemos dicho, ateísmo y teísmo, pero antes lo suyo, lo lógico es definir, ¿no? Bueno, ¿qué es el ateísmo y qué es el teísmo? Entonces, comenzamos con el ateísmo. Bien. Bueno, el teísmo, hay diferentes opiniones a la hora de definir lo que es una persona atea. Una persona atea se debe de entender como una persona que no cree en Dios, que no es creyente, que no cree en un Dios, digamos, genérico, conceptual, ni tampoco en un Dios que esté fundamentado en argumentos religiosos. Es simplemente ateo, ateo, la misma palabra lo dice. A, sin, teo, sin Dios. Cuando hablamos de teísmo, pues también existen diferentes definiciones, pero la más sencilla es entender que es la persona que cree en Dios y que cree en un Dios revelado, es decir, que tiene una concepción de Dios basado en un dogma, en una creencia, en un fundamento de revelación. Pero yo me atrevería a añadir otra concepción, otro concepto, que es el deísmo. El deísmo, también a la hora de definirlo, pues existen distintas opiniones. Pero lo cierto es que el deísmo no es exactamente una concepción de la realidad, espiritualidad, que esté entre medias del teísmo y del ateísmo. El deísmo... El deísmo no es un teísmo lait. Es como normalmente se le llama, es como un deísmo lait. Pero en realidad el deísmo es una persona que es deísta, es una persona que cree en Dios, pero no en un Dios revelado, no en un Dios fundamentado en un dogma, sino que cree en Dios bajo un punto de vista, pongamos entre comillas, natural. Yo me atrevería a decir que en los países occidentales, como puede ser España, Europa, Estados Unidos, en estos países la mayoría de la gente que se autocalifica como atea, pero en realidad es deísta, porque identifican el término ateo como alguien que no cree en una religión, no cree en un Dios basado en un dogma, en un Dios basado en una revelación. No se entiende religioso. Pero sin embargo, en su fuero interno, sobre todo aquellas personas que internamente entienden que no son creyentes y que esa no creencia proviene en gran medida de la teórica, el teórico uso de la razón y que creen que los avances científicos acreditan cada vez más que esas antiguas creencias han perdido, digamos, actualidad y han perdido sentido, realmente no son ateos. Habrá ateos, evidentemente, pero en un porcentaje muy alto, esas personas en realidad, cuando te pones a debatir, a comentar este tipo de temas, cosa por otra parte relativamente infrecuente, todo hay que decirlo, porque la gente cada vez habla menos de estos temas y de temas de carácter espiritual, descubres, no con sorpresa, pero sí te llama la atención de alguna manera, descubres que esas personas en realidad son deístas, porque no se atreven a manifestar plenamente que no hay un Dios poderoso, un ser intangible que no sabe muy bien qué es, pero tienen claro que no son creyentes sobre la base de una religión y un dogma. ¿Y no crees tú que esas personas, hablando de los ateos, ¿les gustaría en realidad creer en Dios? ¿A muchos de ellos? Hombre, es muy probable que sí, pero yo parto de criterios empíricos y, por tanto, lo que ellos desearan y no pueden, pues es algo relativista, ¿no? Si son personas que basan su fundamento en que no pueden creer porque no está demostrado, bajo su punto de vista, la existencia de Dios, necesitan prueba de esa existencia y no han avanzado lo suficiente para entender que exista y, además, no han avanzado tampoco lo suficiente para entender que sea un Dios revelado, en consecuencia de un dogma y de una revelación, que ellos deseen creer otra cosa, ahí yo creo que juegan otros elementos que tienen un peso muy específico, que es la cultura en la que has vivido, el medio en el que has estado, en fin, todo eso influye porque si tú, como yo mismo, hemos tenido una educación judeocristiana y, particularmente, cristiana católica, a todos los efectos, pero, lógicamente, se produce una situación de desapego, que bajo el punto de vista psicológico también tiene influencia, ¿no? ¿Cuál es, entonces, la fuente de las creencias de un ateo? ¿La evidencia y no la fe? El ateo, principalmente, no es creyente. Yo estoy basando mis argumentos no sobre la base de lo que yo creo, sino que lo estoy basando en estudios sobre estas materias. Lo que yo creo no tiene que coincidir exactamente. Pero el ateo basa su argumento en la razón y que la razón impide por sí misma que pueda existir un dios y que ese dios sea un dios revelado o que parta de un dogma o que genere un dogma, pues todavía le cuesta más, por un criterio de raciocinio. Sin embargo, es curioso porque podríamos citar autores muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos citar a Antoni Fleur. Antoni Fleur ha sido el líder... Era ateo y luego se volvió. Ha sido el líder del movimiento ateo, me atrevería a decir, mundial. Y su argumentario es un argumentario muy cientifista con un fundamento de peso. Sin embargo, en su último periodo acabó escribiendo un libro, desdiciéndose y entendiendo que estaba equivocado. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Bueno, sería muy difícil de explicar en el tiempo que tenemos, pero resumiendo su argumentario, su fundamento va dirigido a la teoría, digamos, de la probabilidad, por una parte, y estoy hablando de la persona que pasa de ser atea a ser deísta, no exactamente religiosa, es decir, estamos hablando de una persona que no cree en Dios... A creer. A creer, pero no en un Dios dogmático. Sí, sí, sí. Esta persona fundamenta su cambio de criterio... No en un Dios, y perdón que te corte, no en un Dios dogmático, pero sí en un Dios creador. Bueno, sí, porque él está utilizando lo que se viene a denominar la teoría del diseño. Es decir, hay, por ejemplo, en general, existe un enorme... Es decir, estamos viviendo, por ejemplo, en España, en un país que es católico, apostólico y romano de mucho tiempo. Sin embargo, la ignorancia sobre estos temas es inmensa. Totalmente. Es inmensa. Sí, sí. Y luego aquellos que tienen mayor conocimiento son precisamente los teístas, pero porque son personas de fe y en general se han introducido en estas materias por esas razones, porque son personas de fe. Y las personas que no son personas de fe, pues no han mostrado ese interés y más bien se produce rechazo. Pero volviendo, si me permites, a el argumentario de Anthony Fleur, esta persona basa su cambio de criterio en la teoría de la probabilidad, por una parte, que ahora intento explicar brevemente, en la teoría del diseño, y luego él mismo dice, en su última obra, que cuando avanzó científicamente en los avances del ADN y la genética, que acabó entendiendo que era imposible que no existiera un ser superior y que, por tanto, su creencia se modificaba. La teoría de la probabilidad, él da un ejemplo interesante, que es la teoría del mono, que no es suya. La teoría del mono consiste, bueno, esa teoría la utiliza otro, en este caso, teísta, la teoría del mono consiste en que si tú le das a un mono un piano, pues el mono dará golpes en el piano, pero jamás hará una sinfonía. La probabilidad de que pueda crear una sinfonía, aunque sea sin conciencia de que lo hace, es materialmente imposible. Entonces, llevando ese ejemplo al ámbito científico, pues acaba concluyendo de que es materialmente imposible de que, digamos... El vasto universo. El vasto universo, la creación del universo y el proceso evolutivo en sí, pues que no haya sido consecuencia de un proceso, de un diseño previo. Y ahora acaba llegando a esa conclusión. Y luego hay un punto que se debate mucho, que es el paso, es decir, se parte del Big Bang, se habla del universo, él llega a hablar del multiuniverso, es decir, de que nosotros hablamos de un universo, pero él habla del multiuniverso. Hay un paso trascendente, consistente, en el momento en que se produce el Big Bang y ese hecho lo consideramos como un hecho de inicio, que es el que nos ha llevado hasta aquí, como la causa primera, ¿no? Vamos, perdona que te corte, tenemos que pasar un momento a publicidad, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, lógicamente, de este tema, que me está encantando, por cierto, que no se nos olvide de por dónde vamos, con el tema de los multiuniversos, de Anthony Fleck, y nada, seguimos hablando, corte publicitario y seguimos. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer de contar con ustedes y poder atenderlos con nuestra mayor esmero. ¡Gracias! 1896 trabajamos cada día para consolidarnos como lugar gastronómico de culto. Platos de cocina tradicional con un toque creativo. Trabajamos con productos de temporada. La excelencia culinaria al mejor precio solo la encontrará con nosotros. Restaurante Nartea Mercamadrid. Toda una experiencia gastronómica. Restaurante Nartea Mercamadrid. Toda una experiencia gastronómica. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. ¡Gracias! 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 No existen! ¡Gracias! 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 un ente inmaterial como una conciencia con materia. ¿Quién ha implantado esa conciencia que tiene el ser humano? Que además, por cierto, es súper necesaria. Porque creo que fue Fedor Dostoyevsky el que escribió que si Dios no existe, todo vale. Bueno, pero eso son muy respetables, son creencias. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo la teoría de la evolución ha sido muy desechada por los teístas. Porque entendían que entraban en contradicción con las creencias religiosas. Evidentemente, cuando hablamos de creencias religiosas hay puntos de vista absolutamente diferentes en muchas, si comparamos unas religiones y otras, en determinados momentos. Pero, la realidad es que al día de hoy, por ejemplo, el Vaticano ya ha declarado, declaró ya hace tiempo que la teoría de la evolución, si estamos hablando de la Iglesia católica... Yo no hablo de la Iglesia católica. Sí, ya, ya, me imagino. Pero, te dando ese ejemplo porque, por lo que he dicho antes, que vivimos en un país muy condicionado por esa cultura religiosa católica vaticana, ¿no? Pero, permíteme que te haga un inciso ahí, Jesús, porque, circunscribir el tema a la Iglesia católica, yo, con tu máximo respeto, no opino lo mismo, ¿no? Porque, los que menos han enseñado de la Biblia es la Iglesia católica. Yo no estoy... Yo lo digo muy claro. Yo no estoy por encima ni por debajo de... Yo lo digo muy clarito. Para mí, los que menos han enseñado son ellos, precisamente. Y una cosa es hablar de la Iglesia católica y otra cosa es hablar de la Biblia y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero, si, por ejemplo, hablamos de la teoría de la evolución... Sí. La Biblia no menciona la evolución para nada, ni la apoya. Pero, eso sí. La realidad es, la realidad es que, cada vez hay más creyentes, también, entre comillas, de la teoría del diseño que estamos hablando. De que la teoría de la evolución no entra en contradicción con un cristiano, o con un cristiano vaticano, por llamarlo de alguna manera, o católico. Porque, si hay fe, se entiende que se ha diseñado un determinado proceso de evolución y que ese proceso de evolución ha partido de la pura materia a la vida, en un momento determinado, derivado de ese diseño y del nacimiento de la vida, se ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy. Es una teoría. La Biblia es mucho más sencilla en ese aspecto. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Punto. Así de fácil. Si es que lo que pasa es que luego lo enredan. Eso no se puede entender. Eso lo creen algunos. Claro, sí, sí. Algunos. Algunos, como yo, por ejemplo, que sí creemos en que hay un Dios que es todopoderoso y que, por supuesto, yo lo veo muy razonable, pero esto sí entra lo de siempre. Que entramos tú y yo. Nos queda simplemente, Jesús, un par de minutos. Mira, hablabas hace un momento de este señor, de este ateísta, Richard Dawkins. Es todo un abanderado del ateísmo en el mundo. Y me gustaría citarte algunas cosas que él dice. Por un lado, dice que cuando era un niño creía en Dios, pero cuando me convertí en un hombre dejé las cosas infantiles. Y luego dice la Biblia es un ejemplo terrible de enseñanzas morales. El Dios del Antiguo Testamento es un personaje profundamente malvado y retorcido. Este señor ha leído la Biblia, creo yo, pero no la ha estudiado. Cuando era un niño creía en Dios, pero cuando me convertí en un hombre dejé las cosas infantiles. Eso ya lo dijo el apóstol Pablo. Bueno, yo entiendo que ahí lo que está diciendo y yo no defiendo a Dawkins. Yo he entendido cuando él dice eso que es infantil de alguna manera creer en Dios. Es lo que quiere decir. Y sin embargo, para el apóstol Pablo es todo lo contrario. Él decía que, yo creo que esa frase viene de él, porque claro, el apóstol Pablo lo vivió antes, que efectivamente, que para él el no creer era de infantiles. Entonces, ¿a quién hacemos caso? Hacemos caso a este hombre, a Richard Dawkins, que dice, esto es uno de sus argumentos, si mira a la gente educada, si mira a miembros de la Academia Nacional de Ciencias, la élite de los científicos, el 90% son ateos. Es decir, porque la élite científica, según él, que habría que hablar sobre eso, en el mundo el 90% son ateos, eso significa que Dios no existe. Yo creo que en el libre pensamiento está la tolerancia, la caridad, la comprensión, en eso, en el libre pensamiento. Por lo tanto, igual que es bueno compartir opiniones diferentes, no es bueno compartir opiniones encontradas o enfrentadas. Yo, cuando cito a Richard Dawkins, lo cito porque, efectivamente, es un abanderado como antes lo era Anthony Fleim, es decir, cuando ha fallecido ya Anthony Fleim, pero el tiempo ha pasado y, de alguna manera, Dawkins es el abanderado de los defensores de la teoría. Pues yo, un abanderado así que dice, preferiría ser el primo de un chimpacé que nacer de una ilusión, vaya argumentos, o sea, yo, con lo máximo respeto de todo el mundo, pero vaya argumentos. Es que para él la creencia es una ilusión. Este hombre no sabe que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios y por eso dice que, claro, el 90% de la élite de la ciencia, mira... Yo no me atrevería a hablar del 90% si hay un porcentaje elevado que no opina... Yo tampoco... Sí, pero no significa que se convierta en dogma lo que dice Dawkins. Eso está claro. Pero que dice cosas, igual que dice cosas con las cuales no se puede estar de acuerdo, dice cosas que te hacen razonar y pensar, ¿no? Pero él y todos aquellos defensores del ateísmo bajo un punto de vista racional, cientifista, etcétera, ¿no? Igual que otros científicos que dicen, pues como decía Einstein, cuando abres la puerta entra Dios. Es que son puntos de vista absolutamente distintos. Einstein dijo en cierta ocasión también, solo quiero saber si Dios existe. Nada menos. Y nos tenemos que despedir, pero bueno, lo que hemos comentado en más de una ocasión, simplemente observo una flor y ya está. Y ya, es fácil, es fácil, es fácil. De todas formas, este es un tema que tendremos que volver a tocarlo porque yo me cuivo mucho contigo, pero disfruto mucho a la vez. Entonces, bueno, lo dejamos ahí porque nos tenemos que despedir Jesús. Pero bueno, allá cada uno y bueno, y allá el que prefiera parecerse a un chimpancé que no tener la ilusión o bueno, o la humildad de reconocer que a lo mejor detrás de cada diseño tiene que haber un diseñador y que de la nada no se produce nada. Los creacionistas han metido pleitos por la educación de los niños, ¿eh? Muy bien. Que son temas serios. Son temas serios, sí. Muy bien, Jesús, pues nada, un placer una vez más tenerte aquí y como siempre se nos hace corto el tiempo. Muy bien. Nos tenemos que despedir, irnos a un corte publicitario y nada, seguimos en Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos ¡Gracias! 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 Los esperamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestra mayor esmero. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Chao. Chao. Que nos vemos, si Dios nos lo permite. Hasta luego. La próxima semana. Hasta luego. Chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!